y antes de comenzar el vídeo quiero enviarle un enorme pero gran saludo a alberto torres de la cruz que bueno en el vídeo anterior de euroly me pidió que enviar un saludo y aquí está si quieren su saludo no olviden dejármelo en la caja de comentarios que yo con gusto en los próximos vídeos les estaré enviando un saludo y continuemos hola que tal chicos bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y en esta ocasión vamos a dibujar a pain y como primer paso vamos a dibujar su ojo en forma de almendra y así completándolo junto con sus cejas y como segundo paso vamos a dibujar su ojo con la ceja igualmente que en el primer paso ah 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 y seguidamente para que nos dé una distancia bien proporcionada vamos a dibujar su nariz que Pain lleva 6 piercings en total que son 3 por cada lado y seguidamente vamos a dibujar su boca con sus piercings de la boca como paso siguiente vamos a completar su rostro que en este caso nos va a dar un rostro muy proporcionado ya que dibujamos perfectamente su nariz y sus ojos junto con su boca igualmente sus piercings para así continuar dibujándole su cabello que son sus patillas, sus orejas junto con sus piercings que lleva bastante piercings en sus orejas para así seguir dibujando su banda ¡Suscríbete al canal! Para dibujar la banda tenemos 3 mechones que caen junto con ella vamos a dibujarlos en forma de punta al igual que como paso siguiente vamos a dibujar su placa metálica de la banda junto con su símbolo ¡Suscríbete al canal! 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 Para dibujar su cabello que básicamente es muy parecido bueno igual es es casi igual al de naruto que va en forma de estrella y lo vamos a dibujar en punticos para que les quede súper fácil después de esto vamos a dibujar su mano que básicamente va enfrente de su cara lo cual por tal razón como está en una perspectiva va a ser mucho más grande que su cara ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Y nos vemos hasta el próximo video Y video